...noche de hoy abierta para todos y cada uno de ustedes. Ahí está el alcalde del municipio, Antonio José de Sucre, Ronald Aguilar. Primero las palabras, después nos hace el corte. O primero hace el corte, como usted quiera, alcalde. Ah, ok, después esto lo vamos a hacer allá, en el... Está el dispositivo, alcalde. Bueno, como a mí me gusta primero revisar, voy a revisar primero. Está funcionando bien. Excelente. ¿Jafu, el mío? ¿El de ustedes? Bueno, yo quiero darle gracias a Dios y a la Virgen por esta oportunidad. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para todos ustedes, para la Dirección de Ciencia y Tecnología, para la Dirección de Cultura también. Bueno, todo un equipo allí, encargado de la parte cultural. Tremendo talento que tenemos en nuestro municipio. Yo quiero decirle a todo ese talento que cuenten con nosotros. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo bien importante. Bueno, cuatro días es lo que tengo como alcalde. Y junto con el comercio hemos recuperado algunas plazoletas. Hemos recuperado lo que tiene que ver con toda la maquinaria para recoger la basura. Porque lamentablemente, bueno, los camiones de la basura estaban todos dañados. Y ya hemos hecho un esfuerzo. Y hoy estamos inaugurando la zona Wi-Fi, que tiene varios días. Quiero pedir un fuerte aplauso también para Juan José y el profesor Wilson Durán. ¿Verdad? Agradecerle. Bueno, que tienen varios días en esto, Juan. De verdad que saludarles a todos. Al compañero Edric Quintero, encargado. Un fuerte aplauso para él también de la Casa de la Cultura. Compañero Menecio Pereira, coordinador de prensa. Allí también de esa dirección de ciencia y tecnología. A todo el equipo, bueno, del gobierno de Sucre. No tiene otra connotación el gobierno de Sucre. Yo quiero agradecerles. Muy contentos. Estamos, bueno, haciendo un esfuerzo, pero extrahumano, para que todo nuestro pueblo pase unas bonitas navidades. Para que cada uno de ustedes se sienta orgulloso de ser sucrense, que es lo que queremos lograr en nuestro gobierno. Allí pedirles a todos. Nosotros, quiero decir de una vez, muy pronto vamos también a estar inaugurando un sistema de cámaras, en el caso de las plazas Bolívar. Porque aquí todos tenemos que colaborar. Tenemos que pasar de ser ese pueblito donde nadie le para esto y voto basura y daño a las cosas. También a pasar a ser una ciudad, que es lo que queremos transformar. Quiero decir también que estaba discutiendo unas cosas del presupuesto. Y ese compromiso, como el que asumimos hoy, con la zona Wi-Fi, también muy pronto vamos a estar también inaugurando, con el favor de Dios, antes de julio del próximo año, en lo que tiene que ver con mi compromiso en los 100 días. Con el favor de Dios vamos a inaugurar allí, en el Parque Metropolitano, dos canchas con grama artificial, alumbrado, gratuito, para todos nuestros jóvenes, para todo nuestro pueblo. Y luego pues vamos a organizar todo lo que tiene que ver con las caminerías, con unas máquinas. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo. Estamos haciendo un esfuerzo en la meta que nos comprometimos. Vamos a hacer de Sucre una ciudad. Y todos los que están aquí se van a sentir orgullosos de ser sucrense. Esa es la meta de Ronald Aguilar, del gobierno nuevo, del gobierno del cambio. Y allí poner ese gobierno al servicio de todos ustedes. A la juventud, bueno, reclamen cuando se caiga el Wi-Fi. Reclame. Ah, Wilson, hay que reclamar. Hoy por lo menos me decían algunos allí, porque abrimos una página, de lo que tiene que ver en el Facebook y en el Twitter, con respecto para que haga la gente las denuncias, lo que bueno, si no está pasando el aseo, si el Wi-Fi aquí está funcionando regular, si no se están haciendo las cosas en sus comunidades. Lo que queremos es hacer las cosas bien y que ustedes tengan un enlace directo con nosotros. Mi número es 0424-507-1111. 0424-507-1111. Cualquier cosa, pueden mandar un mensaje en texto, que yo lo voy a recibir personalmente, porque ese es mi número personal. Y lo que queremos es, bueno, tener todo el contacto con cada uno de nuestros ciudadanos, porque como ustedes ven, yo no cargo soldados. Los únicos soldados que cargo son a mis directoras, a mis directores y a mi equipo de gobierno, que anda cada uno por allí, bueno, echándole pichón. Y a partir del lunes, con el favor de Dios, yo salgo, bueno, a cada uno de los barrios, a cada comunidad para empezar a discutir lo que tiene que ver con el plan de inversión del año 2014. Y ese es un plan que lo vamos a hacer con cada uno de las comunidades. Agradecer, agradecer al Franklin, concejal de este municipio, director de deporte, a todo nuestro pueblo por acompañarnos aquí. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para el mejor municipio de Venezuela, el municipio de Antonio José de Sucra. Ustedes no tienen idea lo orgulloso que yo me sentía cuando estaba entregando allí al presidente Nicolás Maduro unas cosas, el día que estuvimos en esta reunión, antier, entregando unos proyectos para nuestro municipio. Y yo decía, mire, nuestro municipio es el mejor municipio del país. Y yo, bueno, aquí vamos a hacer un esfuerzo. Todos ustedes siéntanse orgullosos de lo que tenemos. Y con el favor de Dios de lo que vamos a tener. Que Dios y la Virgen me los cuide. Feliz noche para todos. Vamos a inaugurar, bueno, la zona Wi-Fi gratuita para todo nuestro pueblo. Para que nuestros muchachos, nuestra juventud, los adultos mayores puedan traer niños. Ustedes que le dieron su canajimita, ustedes la colocan aquí, prenden el Wi-Fi y van a tener ahí todo lo que tiene que ver, bueno, con la red gratuita. Los que tienen sus teléfonos inteligentes van a tener red gratuita. Así que, este, solo tienen que activar sus canajimas, sus portátiles, sus cosas allí. Y vamos a tener red gratuita. Y con el favor de Dios, bueno, el próximo año le daremos, Wilson, una mayor potencia para que sea, ya no por lo menos para una capacidad de 500 o 1.000 personas, sino sea una capacidad para 3.000, 4.000 personas. Que todos los que estén aquí tengan todo full. Gracias por todo, que Dios y la Virgen me los cuide. Vamos a pasar a las mejores navidades, hermanos. Vamos a pasar... El corte de la cinta para dar inaugurado el Wi-Fi o Wi-Fi acá. El mundo de la tecnología avanza en Sucre. Ese fuerte aplauso para el alcalde Ronald Aguilarra. Desarrollando la tecnología, avanzando hacia mejor futuro. Cada uno de nosotros es partícipe de todo lo que hoy estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.